Este es nuestro lápiz de creaciones 3D. Viene con el manual de instrucciones, con unas plantillas para hacer distintas creaciones, una flor, un molino, un tío vivo. También trae tres filamentos de tres colores, azul, naranja y negro. El lápiz y el enchufe. Esta es nuestra plantilla, hemos decidido hacer la letra I, la letra de la inicial de nuestro nombre. Este boli es apto para niños mayores de 8 años, menores de 8 años, bajo supervisión de un adulto, pues la punta está a muy alta temperatura. Primero hacemos el borde de un color y después procedemos a cambiar el filamento, en este caso hemos elegido color naranja y hacemos el relleno. Aquí tenemos otra plantilla, en este caso la letra U, otra inicial de nuestro nombre y seguimos el mismo procedimiento. El borde le vamos a hacer en color azul y luego procederemos a hacer el relleno en color naranja. Una vez terminado, con ayuda de un palillo, hacemos lo que va a ser el enganche para luego meter una anilla y formar nuestro llavero. En este caso procedemos a colorear también por la parte de atrás, porque se nos quedó pegado al papel por el exceso de calor. Una vez terminado, procedemos a poner las anillas para nuestros llaveros. Y ya están listos nuestros preciosos llaveros, hechos a manos y personalizados, listos para colgar en nuestras mochilas del colegio. ¡Disfrutadlos! ¡Adiós!